Señor bendice nuestro amor para que siempre nos amemos llévanos siempre en tu corazón que nosotros también te llevaremos Señor, quiero estar junto a ti este día tan feliz danos tu bendición Señor guíanos hoy para que siempre estemos juntos y nos des tu protección donde sigamos el camino conservando nuestra unión en tus manos te dejamos nuestro humilde corazón y Dios Señor quiero estar junto a ti este día tan feliz danos tu bendición Señor guíanos hoy para que siempre estemos juntos y nos des tu protección donde sigamos el camino conservando nuestra unión en tus manos te dejamos nuestro humilde corazón mi Dios mi Dios mi Dios guíanos 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 guíanos